¡Tira tu palco! ¡Dale! ¿Qué, Raúl? ¿Vendés calzoncillos? No, pero mira, tengo... No sea de estos que los vende su sal, ¿no? Alguna vez, yo creo que a todos nos han llegado mensajes de estos... Sí, sí, sí. Escucha, y os puedo decir una cosa, llegas más cuando eres junior, ¿eh? Y esto seguro que es todo lo que hemos vivido, ¿sabes? Y cuando eres junior te llegan más. Vale, bueno, pues la parte de Raúl yo creo que está clara, ¿vale? Yo nada que añadir a todo lo que ha dicho Raúl, así que Paco, adelante. Bien, José, encantado de hablar contigo, nunca habíamos hablado. De hecho, creo que no hemos coincidido ninguna vez. No recuerdo yo que hayamos coincidido en tu campeonato. Encantado de conocerte. Solo te puedo hacer dos preguntas, porque no será demasiado largo el tema del programa. Y yo me voy a basar un poco, ¿vale? Como maleta y tal, como enfocado a las preguntas un poco al tema de lo que es la preparación, ¿no? De competición. Ha llegado a mis oídos, por ahí ya sabes, los humores, la gente, que te cuesta muchísimo dar el peso de competición. Y que lo pasas súper mal. ¿Cómo lo gestionas, sobre todo, las últimas semanas? Y, sobre todo, ¿cómo lo llevas psicológicamente, ¿vale? Y, no sé, para intentar eso, dar ese peso que tanto te cuesta. Porque, bueno, a mí me han comentado, pues eso, que te cuesta horrores y que las últimas semanas vas, vamos, súper, súper hecho polvo y agotado. Sí. Sí, bueno, gracias primero por la pregunta. A ver, ¿por dónde empiezo? Sí, me cuesta mucho dar el peso. Aún, a ver, breve. Aún usando muy poca química, ¿vale? Me cuesta mucho dar el peso. Como muy poco, ¿vale? En preparación, no llegan ni a las 2.000 calorías, ¿vale? O sea, como bastante poco y, aún así, tiendo a subir de peso. O sea, es una locura, ¿vale? En cuanto a nivel mental, estrés, lo llevo bien, ¿vale? Lo llevo bien. Porque soy bastante cabezón. Digamos, cabezón y disciplinado, ¿vale? Si tengo que hacer mi cardio, por ejemplo, cuando empezamos, digamos, con el cardio, suelo hacer el cardio de una hora por la mañana y a lo mejor 45 por la noche, ¿vale? Pues llega un punto en el que me he tenido que tirar tres horas y pico cuatro. Y, aún así, llega un punto en el que, por ejemplo, estuve dos semanas que iba a hacer el cardio, volví a casa, me pesaba y decía que es que sigo en el mismo punto. O sea, al tercer día, realmente, cualquier persona le pasa eso y dice, mira, que es que le den por culo, ¿sabes? Pero yo digo, no, 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 y no. Y sigues, y sigues. Al final llegamos a dar el peso porque yo mismo, aparte de lo que me da mi preparador, yo me exprimo más. Porque a mí no me gusta tener que hacer una preparación en vano y luego llegar y no dar el peso. Si me tengo que exprimir, me exprimo. Sauna, baja cantidades, busca la manera de dar el peso, que al final se consigue. Pero es bastante duro. Lo suelo pasar bastante mal, pero el que lo pase mal no quiere decir que va a rendir. Lo paso mal, pero sigo adelante. Y escúchame, José, por mi visión y como yo, la visión que yo tengo, ¿no? Del culturismo y tal. Y yo, para mí, aparte de la competición, siempre, por supuesto que está bien clasificar en una competición y ganar competiciones. Pero el tema personal interno, mi lucha interna siempre ha sido la progresión. Cada año irás progresando. Con lo que me estás contando, no sería una buena opción porque yo, por lo que me dices, veo que estás muy limitado. No sería una buena opción pasar del peso y decir una preparación. Voy a dar el máximo de mí mismo, muscularmente hablando, ¿vale? Más lleno, más grande, meterte o intentar probar el 12-12, ¿no sería una opción pasible? Sí, a ver, sí. Es por ese problema, que me gusta demasiado Classic. Ese es el problema. Si yo me veo en 2-12, yo sé que si subo a 2-12 voy a sufrir menos. Prácticamente no voy a sufrir. Voy a permitirme comer algo más, aunque no sea de comer mucho. Si va a ser más fácil para mí en cuanto a preparación. ¿Qué pasa? Que Classic me gusta mucho. Ese es el problema. Es, digamos que es un sentimiento que aunque yo sufra, cuando yo estoy en tarima compitiendo como Classic, para mí es lo máximo. Ese es el problema. Vale, o sea que nunca te cambiarías de categoría, nunca pasaría porque te gusta el físico que te da la categoría Classic. Sí me cambiaría, pero cuando yo cumpla con mis objetivos, como Classic. Entonces yo diga, vale, como Classic ya he conseguido mi objetivo, venga, vamos a por otro reto. 2-12. Bien. Vale. Mi segunda pregunta. Bueno, sabes, y creo, si no me equivoco, si me equivoco me corregís. Creo que eres el único atleta que ha clasificado, ha tenido dos clasificaciones para el Víctor Olimpia y no ha competido nunca. La primera vez fue, creo, si tú me corriges, si me equivoco, fue por el tema de visados y tal. Y la segunda vez fue un tema de lesión. ¿Cómo llevas esto mentalmente de haber clasificado dos veces y no haber ido todavía? Y si este año realmente va a ser el año bueno. Vale. ¿Cómo llevo mentalmente? En ese momento cuando sucede, es duro. Porque la primera vez me tuve que ir a México para hacer la cuarentena de 15 días. Aunque yo cuando fui a México, iba con un 50% de que sí y 50% de que no. Porque debido al COVID y todo eso, el tema de los visados, iba muy lento. ¿Vale? Entonces me dijeron, a ver, te puede llegar mientras estés ahí. Pero claro, yo dije, vale, llevo en preparación estos meses. Si me quedo en Madrid y me llega, ¿qué? O sea, no habré ido por no dar el 100% de mí. Y yo dije, bueno, si no sale, por lo menos sé que por mi parte he cumplido. Fui allí, hice la cuarentena, hice la preparación genial, pues una pasada. Pero llegado el momento, pues no llegó. Pero duele. Pero bueno, yo sabía que de mí había dado lo máximo. Y en un vuelo de casi 12 horas hasta España, pues se te pasan por la cabeza mil historias. Pero bueno, mantuve la calma y dije, pues vamos a luchar para la siguiente. Y para la siguiente, pues siete semanas antes, lo del adductor. Bueno, el fisio me dijo, oye, la lesión está casi cerca del tendón. Que por cualquier tontería, con el cardio, porque yo dependo mucho del cardio. Dependo mucho del cardio. Con el cardio entrenando, juega de tendón y eso queda feo y pues, te jodes. Entonces dije, o sea, ¿qué hago? Es una realidad mental y dice, ¿qué hago? ¿Me juego la carrera deportiva a una lesión para el Ministerio Olimpia? ¿O paro y me recupero bien? Porque yo sé perfectamente que me voy a clasificar cuatro, cinco, seis y siete veces. Dije, bueno, ok, mantengo la calma. Yo sé que me van a afundar por no ir. Pero ahora mismo tengo que pensar en mi presente y en mi futuro. Entonces, para mí, para mí la decisión más inteligente fue parar, como me recomendó el fisio, para recuperarte bien. Y ya, pues, en las próximas competiciones vas a saco y ganas. Pues eso fue lo que hice. Paré, me recuperé bien. El próximo campeonato que fue en Egipto lo gané. En Rumanía gané y en Alicante gané. Y me lo casi piqué para... Una cosa que quería añadir yo, porque el público quizás no lo sepa. Bueno, es que no tiene nacionalidad española como tal, ¿vale? Porque dirán, revisado, excusa, que... No, es que él no tiene nacionalidad española. Entonces, según de qué país se ha, cuesta más conseguirlo para entrar en Estados Unidos. Cuesta más conseguirlo, sí. Aunque llegue aquí 27 años, que bueno, tendría que... Estoy con el trámite, pero lo tengo. Entonces, según qué país, pues va más lento o más rápido. ¡Suscríbete al canal!